¿Qué mensaje le tienes para esas personas que nos están escuchando? Nosotros tenemos clientes y seguidores como en 68 países que nos están viendo. Esas personas que te puedan estar viendo, que quieren llegar al teatro, quieren llegar a la televisión, quisiera que le dieras un mensajito a ellos antes de que nos hallamos. Bueno, yo creo que todo lo que se hace con pasión, amor, constancia y dedicación yo creo que se puede lograr. Yo desde muy niña soñaba con ser actriz y con un proyecto como el de Nickelodeon. Y bueno, más allá de soñarlo, la verdad es que requiere mucho trabajo, son años de no darse por vencido y también de aceptar todos los no y todas las puertas que se cierran en el camino. Así que bueno, si no hubiese sido porque yo seguí confiando en mí, en mi talento, preparándome también, que es muy importante, pues no estaría donde estoy. Así que por supuesto que cualquier cosa que uno desea con el corazón y le pone el trabajo que se necesita y hace algo todos los días como para acercarse un poco más a ese sueño, se puede lograr, se puede lograr. Así que hay que soñar en grande y trabajar mucho para lograr. Sí, hay personas que nos están viendo y en algún momento piensan que es como imposible lograrlo. Todos lo hemos pensado. Sí, de verdad que sí. Pero imagínense también, si uno se da por vencido pues hasta ahí llegó, ¿no? Al menos si continúas todavía está la posibilidad y uno nunca sabe, uno nunca sabe. Si nunca te rindes, ¿cómo vas a ser vencido? Exactamente. Es casi imposible. Y sí siento que es importantísimo decretar las cosas, pensarlas, imaginarlas. Muchas de las cosas que yo tengo hoy en día o que soy o que he logrado, no sé si te ha pasado a ti, pero muchas de las cosas que hoy somos o en donde vivimos o lo que hacemos, ya en algún momento lo habíamos soñado o lo habíamos imaginado. Eso también quiere decir que tenemos que tener cuidado con los pensamientos, porque si nos metemos cosas negativas, las vamos también a traer. Y eso es un trabajo también de todos los días. El trabajo mental, el pararse todos los días y hacer y también la disciplina. Yo creo que la disciplina es muy importante para lo que sea que uno quiera hacer en la vida. Uno tiene que ser constante y disciplinado también para lograrlo. También saber que todo tiene un precio. Hay personas que no quieren pagar el precio. Yo sé que estoy un poquito overweight porque no quiero pagar el precio de tener un buen cuerpo. Comer bien, no como bien. Entrenar, no estoy entrenando. Entonces, cuando uno no paga el precio, no te puedes quejar de por qué no lo estás logrando. Hay personas que también me dicen, bueno, pero es que yo quiero también tener empresas, quiero ser emprendedor. Pero, are you willing to pay the price? Entonces ahí lo piensan. ¿Y qué voy a ganar yo? Y sienten que tienen que ganar de inmediato algo. Y yo todavía sigo haciendo cosas gratis para poder lograr acceso o poder lograr un cliente. Y siempre es el long term. Si tú te mantienes ahí, al final lo puedes lograr. Qué importante que lo digas. Y a veces creo que también es un poco abrumador cuando queremos lograr algo enfocarnos en ese objetivo final. Porque se ve muy lejano, se ve muy difícil y eso mismo te desmotiva. Pero como tú dices, if you're willing to pay the price, o sea, también creo que hay que darle valor a los pequeños actos que uno haga cada día. Porque a veces quizás tú no sabes que eso que estás haciendo hoy en verdad te está acercando. Porque yo como actriz también, si contara la manera en la que llegan y que el odio nunca me hubiese imaginado que hubiese sido por eso. Pero si yo no hubiese dicho que sí a esa mínima oportunidad que otra persona hubiese dicho no, yo para qué voy a hacer eso, eso no me va a servir para nada. Si yo no hubiese tomado esas pequeñas oportunidades que me presentó la vida, no hubiese llegado donde yo estoy hoy en día. Entonces creo que eso también es súper motivador. De que se atrevan, de que digan que sí, de que lo que hoy parece pequeño mañana puede ser muy grande y te puede estar acercando a tu sueño más grande. Esa parte que dices es importantísimo. Yo hago muchísimas cosas sin querer. Yo creo que también es por el ADN que traemos de mis padres que también son emprendedores. Pero el decir que sí a casi todo y sin pensar primero en eso de cuánto voy a ganar, qué voy a ganar. Porque yo ahora lo veo de otra manera. Yo ahora que tengo 77 personas que trabajan conmigo y todo esto, a los que más le he dado la oportunidad son aquellos que me dicen qué hay que hacer, cuándo empezamos. Pero aquellos que ya se me ponen de inmediato, sin haber empezado, cuánto voy a ganar y cuál va a ser mi porcentaje y qué va a pasar. O sea, ya se me quitan las ganas de contratarlo, de trabajar con él, porque ya sé que va a ser una persona problema para el resto de mi vida, porque van a estar con ese tema de cuánto yo gano y cuánto yo quiero y cuánto no sé qué. Esa vaina no cuadra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!